Y lo comentamos sin parar en casa, es que es la que mejor sabe vivir. Pero tengo que decir que no le han regalado nada, porque trabaja muchísimo. Y eso me hace que me sienta muy orgullosa de ella. Chávenly y Ana, sus hermanas, y yo, siempre decimos que a ver si se nos pega algo de su Lifestyle. Es un honor recibir el premio al Lifestyle. Este reconocimiento no solo es reflejo de mi trabajo, sino también de las lecciones y el amor que he recibido a lo largo de mi vida. Quiero dedicar este momento especial a mis padres. Mi padre, a través de su libro La Buena Vida, me enseñó a apreciar cada momento y a vivir con propósito. Mi madre, con su sabiduría y cariño, me ha guiado siempre por el camino correcto. Y Dios, en su infinita bondad, me ha dado el equilibrio necesario para enfrentar cada día. Y bueno, a mi marido, quiero decirle que es él quien me inspira a vivir y querer ser mejor cada día. Gracias. 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 Gracias.